Arranca el 2022 en 7 Deadly Sins Grand Cross, bienvenidos Hola que tal chicos, muy buenas aquí en Nesgame y en el canal de vuestro amigo favorito Nes Y en el que en el día de hoy vamos a darle a 7 Deadly Sins Grand Cross Vamos a empezar el juego de los 7 pecados capitales Con un evento especial que ha empezado en el día de hoy Hoy ya estamos a 7 de Enero Con un evento especial inicio de año 2022 en el mismo Con el que nos incluyen ya un personaje que hace ya solo una semana Ya tenía la versión japonesa y es este Meliodas Basado en la Guerra Santa de hace 3000 años El llamado Meliodas Traidor Y bueno, es el que estáis viendo en pantalla Tenemos un banner que no es ni festival como tal Ni es Holy World, ni es Guerra Santa Es un banner un poco extraño en ese aspecto Pero que incluye festivals, indudablemente Tenemos estos 5 festivals que pueden estar dentro del banner Meliodas, el Gauder reciente nuevo que yo al menos no lo tengo Así que me vendría bien Ludociel, que dupe de Ludociel no es tan de más Aunque no es estrictamente necesario Cusack, que salió justo después de Ludociel De un modo un poco extraño, ¿no? Con doble festival, digámoslo así Y yo al menos no le tiré al banner y no lo tengo en eso Y Diosa Elizabeth, el Diosa que ya tiene más de un añito Que es un personaje que ya actualmente no se está utilizando demasiado Pero para los que han llegado a hacer menos Pues bueno, ahí la tienen para el caso, ¿no? Bueno, tenemos aquí en este banner al menos 3 personajes Que me interesan, evidentemente Meliodas Y los otros 2 que hemos mencionado hace un momentillo Por lo que puedan salir Hay un rate del 4% En el cual tiene un aumento del rate del 25 Del 0,25, ¿no? Cada uno de los nuevos fest Y luego tenemos unos fillers un poco pestosos, ¿no? Pero hay una cosita Y es que, como podéis ver Nos lo van a dar a nivel 80 en un VR, ¿no? Ahorrándonos materiales en el caso en el que No los tuviéramos a ese nivel Lo cual, pues, va a estar bastante bien, ¿no? Bueno, tenemos el Belyon Tenemos Meliodas Los 2 nuevos Meliodas El de Año Nuevo incluido Van Verde El Gaudel Rojo que ya lo tiene todo Dios El Ate Elizabeth de Año Nuevo Estarosa De Dieri Verde Celtic Rojo Ludociel, Tarmiris Ariel Los 3 Arcángeles Trolles Y Chandler ¿Vale? Guay Por ahí, ¿vale? Hay algún personajillo que puede estar interesante A nivel general lo interesante siempre va a ser esto de aquí Vamos a ver qué pasa con Meliodas Que es un poco el objetivo principal y absoluto del banner Y vamos a empezar a tirar ya Vamos a empezar ya Y como las animaciones van a estar un poco pochas Si veo que no sale nada interesante Vamos a hacer así Directamente Y lo vamos a saltar Vamos a empezar Vamos a empezar y vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal se porta Primera animación Pocha Vamos a esperar Si no tira a Meliodas No lo tira Vale, lo voy a pasar Lo pasamos No hay nada Vale El vídeo se me puede hacer muy largo, ¿eh? Si no lo hago así tampoco Así que vamos a Vamos a darle ritmo al vídeo Vamos a darle ritmo a las Summons Vamos a ver qué tal se porta Ojo a Hawke Hawke puede significar Meliodas, ¿eh? No es el caso Nada, significaba Elizabeth con Hawke Si es una animación buena Si es una animación que nos da pista De que puede haber un SSR Significa que es de los nuevos Así que esas sí las vamos a contemplar Y las vamos a celebrar, por supuesto Vale, esta no me dice nada Fuera Nada De momento tres tiradas Cero SSR Espero que acompañe al menos mínimo La misma suerte que hemos tenido con King Que la verdad es que fue muy bien En esa rotación de 900 Con tres Kings Con tres personajes de King Vale Nada de aquí Fuera ¡Wow! Personaje nuevo Tenemos a Cusack Pues la animación no me decía eso, ¿eh? Bien, bien, bien Primero nuevo Bien, bien, bien Cusack Interesante, ¿eh? El personaje de Cusack Que por cierto, ahora que lo pienso Cusack también tendrá skins Me acabo de caer Y a lo mejor es interesante Pillarle skins a Cusack Y a Gowder A lo que lo pienso No, Gowder no va a estar O si está Bueno Olvidemos lo de las skins Que recordamos que estamos también Que puede Hay descuentos en las skins En esta temporada Y puede que a lo mejor Le pille alguna A los nuevos personajes Sea Gowder o sea Eh Cusack, ¿no? O ambos Ya veremos, ¿no? Vale, está afuera Nada, vale Aquí ya sí Las sospechas eran Confirmadas Vale, seguimos 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 Voy a esperar aquí un momento Por si acaso Eh Nada Fuera Uy, 11R La Virgen Madre mía Basura, ¿eh? Basuraza Venga, vamos a seguir Vamos a seguir El micro Ahí Mejor Un poquito mejor A buena altura Eso es Esto no me dice nada Fuera ¡No! Bellion Bellion, Bellion Que se sube automáticamente A los 80 ¿Vale? Me parece bien Perfecto Pues seguimos Segundo SSR Este más pocho La verdad Más pochete A ver Aquí con Hop Lo voy a dejar Porque hay opción De Meliodas Opción de Meliodas Opción de Meliodas Vamos a ver ¿Qué tenemos? De momento empate Empate Vamos a ver Oh, tenemos Tenemos uno pocho Vale, va fuera Uy Ese Meliodas No era Bueno, es personaje nuevo En mi caso, ¿eh? Yo al Meliodas Daño nuevo No lo tenía Así que bueno Personaje nuevo Personaje que se viene A la saca No es buen personaje Adelanto Seguimos Que queda todavía Un buen rato Queda un buen rato Llevan 3 SSR En la primera tanda Oh, los Vayne Venga, la dejamos Ojo, ¿eh? Que ahí viene Hawk, ¿eh? Esta Hawk Podría ser Perfectamente El nuevo Meliodas Full Canta Boom Vamos, vamos A ver quién es Vale El noveno Venga Que haya salido Bang No me mola Aquí no me gusta Que salga un pecado Podría ya ser Que Bang Fuera el pecado Que aseguraba Teniendo a Hawk Ahí al lado Espero que no También podría ser Elizabeth aquí Así que mal ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ludofiel Pues no me esperaba Que fuera Ludofiel La verdad Ojo Hay alguien escondido Que raro No esperaba No esperaba Ludofiel Sinceramente No esperaba Ludofiel Pensaba Como era animación De SSR asegurada Y este ya lo suben A los 80 y demás No sé No era lo que yo creía Bueno No importa Seguimos Seguimos Yo ya no sé Qué pensar La verdad Sobre lo que puede ser O no puede ser En función de la animación Bueno Nada Creo que llegamos A los 300 ya Llegamos a los 300 Llegamos a los 300 Primer SSR asegurado Puede ser cualquier cosa Comprobamos Si eres Uy Del medio daño nuevo Madre mía Eso no es lo que yo quería Segunda tanda Segunda tanda Vamos a ver Qué viene por aquí Pasando Vale Venga Queremos un poquito Más de De brío Con los SSR Que de momento Realmente Uno en 3 en 300 Me parece poco Me parece poco Debería haber más Debería haber bastante más Vale Y ha dicho el juego Sus deseos son órdenes Bien 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 Es verdad He dicho mucho Meliodas He dicho mucho Meliodas Como Está Gauder Y Gauder También cuenta Puede ser uno Puede ser otro Cuando aseguren pecado Así que vamos a ver Tenemos el primero Amigo Desvélate Eres Un gol Asqueroso Pero bueno Fuera Fuera Hombre Fuera Madre mía Yo creo que si un personaje Que no sube Es como un dupe Nas Así que No hay garantía En realidad No hay mucha garantía En ese aspecto Nada Pasando Fuera Fuera La Ludo Margaret Dupe de Ludo Margaret Vale 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 Dupe de Ludo Margaret Me parece Correcto No es mala cosa Voy a pasar Pasando Va Que hay animaciones Que chillan Ya solas Diciendo Oye Que no Va a salir Nada Aunque me lo pidas Directamente Vale Vale Seguimos 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 Ramita Fuera Vale Efectivamente Nada Venga Ya hemos llegado Del ecuador Hemos llegado Del ecuador Y de momento Hemos rascado Dos festival Dudo Margaret Cusack Estamos esperando Al nuevo Meliodas Todavía Pasando Pasando Y hemos pasado Correctamente Vale Seguimos Seguimos Esto sigue Esto no para Las animaciones No nos están diciendo Nada A esta la voy a esperar Un poco Nada Fuera Bueno 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 Nada Cero patatero Seguimos Estamos ya cerquita De llegar a ese Ese segundo tercio De avance Con El segundo Ven Tenemos pecado Tenemos pecado Y lo voy a dejar Porque aquí Si puede ser Puede ser Ya sabéis quién Venga Vamos a ver Quien se viene A ver Quien se viene Vale Es el Penúltimo El pecado El pecado Podría ser Gaudeo Ya no estoy Ya no estoy tan convencido Ya no estoy tan convencido ¿Quién eres? Otra Ludo Margaret Otra Ludo Margaret El pecado Ha sido Gauder Uy Se nos ha adelantado ahí Segundo dupe El Ludo Margaret Tercer festival De las tiradas Y no estoy teniendo suerte Ni con Gauder Ni con Meliodas No Meliodas Me preocupa Relativamente poco Porque No lo aseguran Pero Uno de seis No hombre Querría un poquito más Si puede ser Un poquito más Mejor Vamos No será la primera Ni la segunda vez Que tengo un personaje Que se me queda En uno de seis ¿Vale? Escanor ha estado así Por ejemplo En mi caso El de One Mucho tiempo Así que nada Ramita El cerdo Hawk No asegura pecado Me he equivocado Asegura o Meliodas O Elizabeth O asegura o Meliodas O Elizabeth Es uno de los de los que asegura ¿Vale? Ahí me he equivocado Pero cada vez que sale el cerdo Pues claro Puede ser Meliodas Elizabeth Festival Puede ser Meliodas O Elizabeth A ver Pochos Uy mira Se nos ha venido una Derieri Se nos viene una Derieri Que no la tenemos maxeada Así que Bienvenida Vale Pues segundo asegurado Segundo asegurado Que nos llega Vamos a pedir aquí Algo nuevo Vamos a ver si ese Meliodas O ese Gauder Llegan aquí Una, dos Y Dupe de Chandler Que me parece correcto Que llegue Dupe de Chandler Pero no era lo que queríamos tampoco Bueno Mejor que Meliodas Daño Nuevo Es también A ver lo digo Pues último tercio Último tercio Y aquí es donde se tiene que venir La suerte Que de momento Podríamos decir Que hemos tenido Si lo consideramos Con Ludo Margaret Pero nos falta Nos falta Los personajes Que no tenemos aún ¿Eh? Fusack ya nos salió Nos faltan los otros dos Y me interesa Que salga alguno De los otros dos Ya Mira Este Gauder Que ya lo teníamos Así que Ahí se queda Vale Pues seguimos Dupe de Es que no lo tengo No lo tengo 6 de 6 A ese Gauder Así que Vamos a ver aquí En esta animación No dice algo Nada Fuera Nada De nada De nada Y es cuando Empiezas a verle Con el rollo del ojo Al final Y dices Buf Que no va a salir Que no va a salir Pues tienes que salir Es el momento Antes de que tengamos Que ponernos en situación De no voy a tener Todo lo que me gustaría Esta la voy a saltar Pasando Nada A ver Lo de Hawk Mira Aseguramelo No Tampoco Fuera Otro Meliodas de año nuevo Ya van 3 Madre mía Cuando un personaje Se encabezone en salir Sale Pero De un modo bestial Y este ave En esta sumo En esta multisumo Tiene que ser Meliodas de De año nuevo Que tiene peor ratio De porcentaje Para que salga Vaya asco Eso si mosquea Porque por probabilidades No debería ser así Puede pasar Pero no debería A ver Oh Vale 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 Aquí se ha combinado Todo Se ha combinado El SSR Y el pecado Bueno A ver si esta es La animación De la suerte Venga amigos Se tiene que venir Se tiene que venir A ver El tercero A ver si es A ver si es ¿Quién eres? Otro Kyusha No salen los que no tengo No quieren salir Dupe de Kyusha Fuera Dupe de Kyusha Ya te tenía Ya me has salido No te quería a ti Y por cierto A ver El pecado ha sido Bang Que ha salido aquí Lástima 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 Las probabilidades No están jugando A mi favor La verdad Ramita Fuera Nada Ay, ay, ay Que llegamos al final Nos quedan Tres Tres multis Nos quedan Tres multis Meliodas No sale Fuera Rama no Gauder tampoco Pero bueno En el peor de los casos Gauder, mira Se puede comprar Pero Meliodas Al final va a ser El asegurado A este paso Por una lástima Pero Es lo que hay No Pues nada Se viene la última multi Se viene la última multi Y aquí es el todo Nada para que salga Un SSR Poca cosa No ha sido La mejor La mejor tirada De la historia Ni mucho menos La verdad es que ha sido Bastante triste Todo lo que Todo lo que hemos estado viendo Y esta ni va a ser menos Pues nada Se va La oportunidad Y por supuesto Tenemos que quedarnos Con Meliodas Vale Y nos quedamos Con Meliodas Nos quedamos con Meliodas Una pena que no haya salido Más cosita En el En algún momento De los 900 La verdad Pero bueno No nos terminamos De quejar Del todo Podemos decir Bueno y hasta aquí El video de sumo En el día de hoy Aquí en vuestro canal Nesgaming No sin nada deciros Que bueno Daros las gracias Por estar ahí Por darle like Y vuestras suscripciones Aquí al apoyo A este canal Para llegar a más gente Y remitiros a Próximos videos De Seven Deadly Sin Grand Cross O de otros juegos Que también ponemos Por aquí Aquí en este canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!